Filosofía en un minuto, hoy decímelo en la cara. Qué difícil decir las cosas en persona, ¿no? Porque también hablemos de discutir por WhatsApp, o sea, no hay nada peor que cuando te llega ese mensaje larguísimo, esa biblia por alguna cagada que te mandaste y lo lees medio entre cagado y sacado. Es muy traicionero hablar por mensaje, nunca se entiende del todo el tono, de pronto tirás un chiste y la otra persona se enoja, pero ¿qué nos pasa cuando nos miramos a la cara? El rostro para Levinas es la esencia disimulada, el lugar donde el alma se muestra y se disfraza. Poner cara de póker para disimular una alegría, maquillarnos para tapar un dolor, para mostrarnos más lindos. La cara es el artificio que tiene el otro para no dejarme llegar a la verdad de su ser. A veces lo logramos y nuestra cara se vuelve una superficie impenetrable, pero muchas otras veces se nos escapa nuestro desorden íntimo y es la jeta la que nos delata. La impotencia de estar con alguien que nunca termino de conocer es la cura a tener una vida monótona donde solo hago lo que yo siento. El rostro ajeno, el enigma que es el otro, es también una invitación al riesgo de salir de mí mismo. Hasta la próxima. ¡Gracias!